¡Hola a todos! Yo soy Álvaro, de De la Nevera a tu Mesa, y hoy vamos a preparar una deliciosa merluza con salsa de oricios. Os dejo con los ingredientes. 250 gramos de merluza, 100 gramos de carne de oricios, 200 mililitros de caldo de pescado, 150 mililitros de vino blanco, una cebolla, 2 cucharadas de harina, espárragos blancos, aceite y sal. Los oricios, para los que no los conozcáis, son los erizos de mar. Los podéis encontrar frescos en la pescadería o también se pueden encontrar en conserva, como los he utilizado yo. Si los compráis directamente en la pescadería, lo que hay que hacer es sujetarlos con unas pinzas para no pincharnos con las púas y cortarlos con la tijera para sacar la gónada, que tiene forma de estrella de color coral, y es lo que vamos a utilizar. En primer lugar, salaremos nuestra merluza partida en trozos y la pasaremos por harina. Seguidamente, la freiremos en aceite de oliva por ambas caras y la reservaremos. A continuación, pondremos la cebolla picada en una sartén con un poco de aceite. Le añadiremos un poco de sal y dejaremos que se poche a fuego medio. A continuación, añadiremos la carne de los oricios, reservando unos pocos para ponérselos a la salsa al final. A mí me gusta encontrarme trocitos de los oricios, pero si preferís que la salsa quede fina, podéis echarle todos los oricios. Lo integraremos con la cebolla y lo dejaremos un minuto. A continuación, echaremos el vino blanco y dejaremos que se evapore el alcohol. A continuación, echaremos el caldo de pescado. Echaremos un poco de sal en caso de que el caldo no la hierve y dejaremos cocinar a fuego medio durante unos 3 minutos. A continuación, retiraremos la sartén del fuego y batiremos la salsa con la batidora. Cuando esté bien batida, pondremos la salsa a la sartén y le añadiremos los oricios que habíamos reservado. Rectificamos de sal y añadimos la merluza y dejaremos que se cocine durante unos 3 minutos. Cuando le quede un minuto, añadiremos los espárragos. Y ya podéis disfrutar de esta deliciosa merluza en salsa de oricios. Anímate a probar esta receta. Si te ha gustado, dale a me gusta, suscríbete y visita el blog, el facebook y el instagram de de la nevera a tu mesa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!